Buenas tardes, les doy la bienvenida al tercer programa, les quiero recordar que es en vivo y que el tema de que vamos a tocar hoy son las enfermedades raras, ya que no nos olvidemos que el paciente es un todo y hay que atenderlo de forma integral. Entonces, como el sistema inmunológico es nuestro principal aliado y creo que es el que puede resolver la mayoría de los problemas que tenemos, vamos a hablar de estas enfermedades que son no las más comunes, pero que sí afectan a diversos tipos de pacientes. Y hoy tenemos una paciente muy especial, es una nenita de, en la actualidad, 5 años, que hace aproximadamente un año que la estamos atendiendo, con una enfermedad reumática, la calcinosis por dermatomiosis. Bueno, ¿qué tal Mónica? ¿Qué tal doctor? Qué placer en este programa tan esperanzador. Aparte es un tema que hoy me es familiar, porque yo padezco una enfermedad rara, así que hoy me moviliza. Si tenés alguna duda, podés escribirnos a consulta arroba crescenti.com.ar, en Facebook, Instituto Crescenti, en Twitter, arroba instituto-crescenti, la página es www.crescenti.com.ar, y en YouTube, Instituto Crescenti. No te quedes con ninguna duda, despejala, que tenés al doctor Crescenti, que conoce mucho y te puede ayudar. Bueno, no nos olvidemos que en el último bloque vamos a responder todas las preguntas que nos quieran hacer. Yo creo que esto también es una novedad, tener un intercambio interactivo con los pacientes, y no nos olvidemos que recibimos consultas de todas partes del mundo, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a ver alguna preguntita, vamos a responder, ¿eh, doctor? Cómo no, con mucho gusto. Silvia Benítez dice, hola, soy de Entre Ríos, tengo 43 años y me salen células de HPV en el útero. ¿Qué me aconseja? Bueno, el HPV está íntimamente relacionado con la inmunidad. Tan es así que se calcula que el 70% de las mujeres en alquilidad sexual en algún momento de su vida van a tener contacto con este virus. Así que yo le aconsejo que primero hay que ver qué tipo de virus tiene, si de alto grado o de bajo grado, a través de una captura híbrida o una PCR, hacer el tratamiento adecuado si tiene alguna lesión, y el tratamiento inmunológico para elevar las defensas, así que desaparezca el virus. Tenemos muchos pacientes tratados y con dos o tres meses de tratamiento, al elevarse las defensas, el virus ha desaparecido. Una preguntita más. Norma Hidalgo, tengo esclerosis múltiple, estoy con interferón, pero no veo ninguna mejoría. Saqué turno para diciembre en su sede de la provincia de Córdoba. Pero mis dudas son, si comienzo con su tratamiento, ¿tengo que dejar las inyecciones? ¿Su medicación trata de mejorar específicamente la plasticidad de los músculos? Esto es lo que más me afecta. Siento mucho ardor. Bueno, Norma, yo le quiero decir que la cantidad de interferón que por lo general se suministra es mucho más de lo que el organismo necesita, y esa sobresaturación muchas veces, en el que provoca una inmunostimulación, provoca una inmunodepresión. Por eso el paciente se siente como si tuviera un cuadro gripal, con dolores por todo el cuerpo, con decaimiento, con somnolencia, inclusive con fiebre. El tratamiento nuestro hace que la propia célula del organismo secrete 20.000 veces más interferón, secretado por la propia célula, y realmente obtiene el resultado inmunomodulador que se necesita. Por eso es que la mayoría de los pacientes que están con nuestro tratamiento evolucionan bien, y tenemos muchos casos de esclerosis múltiple que andan muy bien. Bueno, si tenés alguna duda, este es tu espacio, tomalo como tal. Tenés el doctor Crescenti que puede responderte, no te quedes con ninguna inquietud, la desinformación es su peor enemigo. Así que escribinos a consulta arroba crescenti punto com punto ar. El doctor te va a responder en vivo. Bueno, ahora vamos a ver una infografía de cómo está constituido el sistema inmunológico. Bien. Para la ilustración de la gente, ¿no? ¿Qué es el sistema inmunológico? El sistema inmune es el encargado de la defensa del organismo contra patógenos tales como bacterias, virus, hongos, protozoos, y reacciona contra células cancerosas y elementos extraños. Para ello, cuenta con una compleja organización de células, órganos y tejidos. ¿Cómo se compone el sistema inmunológico? Este sistema está formado por una red compleja y vital de células, fundamentalmente células de la sangre, como linfocitos, fagocitos y otras. Y además órganos, que en su conjunto son denominados órganos linfoides. Los órganos linfoides incluyen las adenoides, que son dos glándulas que se encuentran en la parte posterior del pasaje nasal. Las amígdalas palatinas, que están ubicadas en la parte posterior de la garganta. El timo, que es un órgano ubicado frente a la tráquea, detrás del esternón. Los vasos linfáticos, que son una red de canales que se extiende a través de todo el cuerpo y que transportan los linfocitos a los órganos linfoides y al torrente sanguíneo. Los ganglios linfáticos, que son pequeños órganos que se encuentran distribuidos en todo el cuerpo y se conectan mediante los vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos, que incluyen las arterias, las venas y los capilares, a través de los cuales fluye la sangre. El vaso, que se encuentra en la cavidad abdominal. El apéndice y las placas de Peyer, que son tejido linfoide en el intestino delgado. Y por último, la médula ósea, que es un tejido que se encuentra en las cavidades óseas. El buen estado del sistema inmunológico es un factor fundamental para prevenir, para combatir enfermedades. Bueno, yo creo que tuvimos una visión esquemática. Lógicamente, el funcionamiento es muy complejo. Y del buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico depende de nuestra vida, ¿no? Ya que está atajando penales constantemente. ¡Qué bárbaro! Bueno, doctor, hay una preguntita, ¿eh? Para que usted responda. Hola, Eugenia Pavón. Hola, soy de Río Cuarto y tengo una hija de 16 años que padece liquén sobre su piel. Es crónica y quería saber si tienen algún tratamiento al respecto. Puesto que me han dicho los médicos que gran parte de estas enfermedades es por su estado de ánimo. Desde ya, muchas gracias. Bueno, lógicamente, una cosa que digo siempre es que antes de se enferme el cuerpo hay alguna alteración a nivel de la parte afectiva, de la psiquis. Y por eso es que hay que estar bien... Algún estrés, ¿no? Sí, estrés, un trauma psíquico. Sí. Primero sucede esto y después se manifiesta el organismo a través de diversas enfermedades. Lógicamente, si nosotros le damos a nuestro cuerpo lo que necesita en nuestro sistema inmunológico, la inmunomodulación adecuada, hay muchas enfermedades que van a desaparecer. Son todas enfermedades, estas también es una enfermedad que se podría considerar preneoplásica, degenerativa, pero si tenemos excelentes resultados con pacientes con cáncer y en estadios avanzados, de ahí para abajo cualquier tipo de estas enfermedades, inclusive las enfermedades reumáticas también, muchas están emparentadas con la patología oncológica, ¿no? Sí, es real que el cuerpo habla, ¿eh? Claro. Bueno... ¿Hacemos otra preguntita más? ¿Cómo no? Está dispuesto a responder Alfredo Caligo. Buenas noches, mi madre de 88 años de edad sufre el mal de Weiss, teniendo un tumor en el ovario derecho. También se acumula líquido en el estómago. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo estoy aguanzado de su enfermedad. Lógicamente, muchas veces por el estado del paciente no se pueden ejecutar los tratamientos agresivos. Entonces, yo creo que, bueno, tendríamos que intentar a ver si la podemos aliviar a la señora con todas las medidas clínicas y nuestro tratamiento. Vamos a redondear y vamos a hablar un poquitito de las colagenopatías, ¿eh? Que la mayoría de las colagenopatías tienen tratamiento sintomático, pero en sí no se vale la teología de la enfermedad. Y como están todas emparentadas, nosotros, nuestra gran experiencia es con pacientes oncológicos, pero ya tenemos más de 500 o 550 mil pacientes asistidos. El paciente oncológico también tiene otras patologías. Y dentro de la variedad de enfermedades que hemos tratado, hemos observado que todas las colagenopatías han evolucionado excelentemente bien. Por eso también profundizamos los estudios, las investigaciones básicas y realmente vemos cosas que son muy, muy espectaculares, ¿no? ¿Qué es el lupus, doctor? Bueno, justamente el lupus es una colagenopatía y aparte está... Vamos a ver las imágenes, ¿eh? Acá las tenemos. Acá tiene mucho que ver también el sistema inmunológico. Vemos acá las distintas infografías, ¿no? Ataca las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, el cerebro. Algunos síntomas son dolor muscular, articular, fiebre, enrojecimiento, la cara... Justamente se llama lupus porque hay manchas al costado de la nariz que semejaban la cara de un lobo, por eso es el lupus, lupus eritematoso, ¿eh? Hay pérdida de cabello, la sensibilidad al sol, úlceras en la boca, hinchazón, todas cosas que están relacionadas con el sistema inmunológico. Pero lo más grave es cuando ataca los órganos internos, también está emparentado con la esclerodermia y, bueno, el paciente puede estar grave justamente por el ataque eso de los órganos internos, ¿no? Si estás padeciendo alguna enfermedad de estas, no dudes en llamarnos, no dudes en escribirnos, informate. Acá está el doctor para responderte algunas preguntas y con eso sacás los miedos. Bueno... La esclerodermia. Bueno, la esclerodermia... Para explicar qué es la esclerodermia. Acá tenemos, claro, yo creo que acá tenés que contar tu experiencia, ¿eh? Porque es interesante, ¿no? Sí. A mí me diagnosticaron la esclerodermia hace 10 años aproximadamente. Estuve un año sin diagnóstico porque es tan rara esta enfermedad. Vamos a... Mientras hablas vamos a ver la infografía, ¿eh? Ah, claro, claro. Claro, claro. ¿Qué es la esclerodermia? La esclerodermia es una enfermedad que afecta a la piel y otros órganos del cuerpo. El principal efecto que produce es el engrosamiento, el endurecimiento de la piel, la inflamación y la cicatrización de muchas partes del cuerpo que causan problemas en los pulmones, los riñones, el corazón, los intestinos y otras áreas. La causa es que el sistema inmunológico se activa de una manera inapropiada, atacando a los tejidos sanos del propio cuerpo, estimulando la sobreproducción de colágeno. ¿Cuáles son los síntomas de la esclerodermia? Existen distintos tipos de esclerodermia. Los dos principales son localizada, que afecta la piel del rostro, las manos y los pies, y sistémica, que también puede afectar los vasos sanguíneos y los principales órganos internos. Cada persona puede tener diferentes síntomas y signos que varían en cada caso. Comúnmente son Fenómeno de Reynó. Este fenómeno puede llevar a una hinchazón de los dedos, dolor, cambios de color, entumecimiento, úlceras cutáneas y gangrena en los dedos de las manos y de los pies. Los dedos sufren cambios de color, azul, blanco y rojo, luego de una exposición a temperaturas frías. Engrosamiento, hinchazón y endurecimiento de la piel. También puede ponerse brillante o inusualmente oscura o clara en algunos lugares. Algunas veces la enfermedad produce cambios en el aspecto físico, especialmente en el rostro. Mantenga bien estimulado su sistema inmunológico. Bueno, esto está muy lindo para verlo en el librito, pero lo importante es que el paciente vea a otro paciente y se vea reflejado y que vea los resultados, porque yo creo que eso es lo que le interesa a la gente. Claro, aparte hay mucha desinformación sobre el tema, por eso estuve un año, doctor, sin encontrar diagnóstico. Bueno, contá lo que te pasó, que eso es interesantísimo. Y aparte es importante para vos, para nosotros y para el resto de la gente que nos está viendo. Yo tenía los síntomas que dice el informe. Me dolía todo el cuerpo, pérdida de peso, me salía sangre de las encías, tenía manchas en el cuerpo, me costaba caminar. Notaba que la piel se acartonaba y como que la piel se ajustaba, cada vez era más chiquitita. Ahora, consultando en un hospital muy prestigioso de la ciudad de Buenos Aires, me dicen que es esclerodermia y que no buscan ninguna parte del mundo porque no hay solución, no hay manera de tratarla. Bueno, cuando llego al consultorio del doctor Crescenti, me encuentro con que sí hay tratamiento y es un excelente tratamiento porque yo empecé a mover las manos, me costaba, me costaba abrir y cerrar las manos, moverlas. En ese momento yo tenía un bebé y no podía cambiarle el pañal, así que comencé a cambiarle el pañal después de hacer este tratamiento y comencé a hacer cosas que directamente, a escribir porque no podía agarrar la lapicera y a caminar y a vivir un poco mejor. Y a medida que pasó el tiempo, tenía un derrame pericárdico, también fue mejorando paulatinamente hasta el día de hoy que tengo una vida completamente normal. Por eso es que yo siempre digo que si padecés una enfermedad similar, no te quedes en el miedo o en el diagnóstico y en un pésimo pronóstico, sino que tenés que informarte porque sí existen tratamientos y acá en la Argentina está el tratamiento que hace que uno tenga una vida mucho, pero mucho más fácil, una mejor vida. Por eso, gracias doctor por ayudarme a vivir mejor. Yo creo que este es un servicio que tenemos que brindar a la gente que está sufriendo porque lo que está instituido es fácil, todo el mundo lo va a hacer y bueno, tenemos que difundirlo para que como digo siempre no sea la tabla de salvación de último momento. Claro. O cuando ya hay lesiones que son irreversibles y que es muy difícil remontar lo que está destruido. Claro. Bueno, vamos, ahora justamente a consecuencia de todo esto hicimos, replicamos un experimento que han hecho los japoneses provocando esclerodermia a nivel experimental en ratones CH3 a través de la inyección de bleomicina, que es un quimioterápico y hemos observado que los ratones tratados revertían la enfermedad. ¿Podemos ver las imágenes? Claro que sí. A continuación veremos un conjunto de imágenes que ilustran los resultados obtenidos en el laboratorio sobre un modelo experimental de esclerodermia. Las dos imágenes superiores muestran la histología de la piel normal del ratón. La de la izquierda fue tratada con solución fisiológica. La de la derecha corresponde a un animal tratado con complejo antioxidante. En las dos inferiores, a la izquierda en la piel de ratón al que le fue inyectado bleomicina para producirles esclerodermia, vemos un evidente engrosamiento de la pared cutánea y depósito de colágeno. En la de la derecha, este fenómeno se ha revertido en los ratones tratados con complejo antioxidante. El gráfico de barras representa la cuantificación de la medición del espesor de la piel en forma muy clara. Las barras más altas corresponden a la cuantificación del espesor de la piel en el ratón enfermo. Y la barra de la derecha muestra la reducción de ese espesor prácticamente a valores normales cuando el ratón fue tratado con el complejo antioxidante. En este conjunto de imágenes analizaremos la expresión de mastocitos en la piel, que también es una de las características de la esclerodermia. Las dos imágenes superiores muestran piel normal, con expresión absolutamente normal de mastocitos. A la izquierda, ratones que fueron tratados con solución fisiológica. A la derecha, piel de animal tratado con complejo antioxidante. En las dos inferiores, a la izquierda, piel de ratón portador de esclerodermia con marcada expresión de mastocitos. Y a la derecha, en la piel de ratón enfermo, que he tratado con el complejo antioxidante, en el que vemos que la expresión de estos componentes celulares disminuyó significativamente a valores prácticamente normales. El gráfico de barras ilustra claramente lo expuesto. La barra de la derecha corresponde al ratón enfermo, pero tratado con el antioxidante y revela una altura similar a la de los controles. En las siguientes microfotografías, podremos observar cortes transversales de esófago de ratones, en los que a simple vista el resultado es impactante. Las imágenes superiores muestran cortes de esófagos de ratones sanos inyectados con solución fisiológica y con complejo antioxidante, respectivamente. En las inferiores, a la izquierda, en un ratón enfermo tratado con solución fisiológica, se observa cómo la luz del centro, que corresponde al tránsito de alimentos, está disminuida debido al engrosamiento de las capas musculares de la pared. Es notorio cómo en la imagen de la derecha, en un ratón tratado con complejo antioxidante, esa luz y el espesor de las capas musculares recobran prácticamente su conformación normal. Esto que hemos analizado se correlaciona con el peso corporal de los animales que se ilustra en las barras, disminuyen los animales enfermos debido a las dificultades en la deglución y consecuente dificultad en la ingestión de los alimentos y se visualiza una recuperación de peso en los animales tratados con el complejo antioxidante en la última de las barras. Bueno, yo creo que esto fue muy elocuente, aparte la parte de investigación básica es fundamental para poder explicar los fenómenos que suceden en la clínica del paciente. Y bueno, hemos visto las imágenes estas del esófago, vamos a repetirlas. Aparte quiero aclarar que cuando se le inyecta solución fisiológica a los animales es para justamente poder repetir el estrés de que cuando reciben el complejo antioxidante y otro tipo de medicación. ¿Vemos las imágenes nuevamente del esófago? Sí, sí, sí. Acá están. Bueno, acá la vemos, fíjense qué interesante. El primero es el corte transversal del esófago normal, un ratón normal. El segundo, acá lo vemos con el complejo antioxidante. Prácticamente el tercero de un ratón enfermo, el tercero, el engrosado, es el ratón con la enfermedad y el cuarto es el ratón con la enfermedad y tratado. Vuelve prácticamente a la normalidad. Lo mismo se observa en los pacientes. Ahí en el código de barras vemos el peso corporal que prácticamente es mayor. Doctor, el del ratón que ha recibido el complejo antioxidante y es el del control es igual al del ratón que ha tenido la enfermedad y se ha recuperado. Esto está analizado desde el punto de vista científico y es muy elocuente. Una maravilla, doctor. Vamos a responder dos preguntitas más. ¿Cómo no? Sí, se puede realizar y va a ayudar a que tolere mejor los otros tratamientos que le están haciendo. Inclusive en este momento tenemos un chiquito de dos años que lo estamos tratando y con una excelente respuesta terapéutica, ya que atenúa los efectos nocivos de la quimioterapia y ayuda para resolver mejor la enfermedad. ¡Qué maravilla! Ludmila Ledesma, Alicia Farina. Dice, si no tenemos células cancerígenas, ¿existe algo para elevar el sistema inmunológico y prevenirlas? Bueno, justamente el tratamiento nuestro lo que hace es activar el sistema inmunológico, evitar que la célula se degenere y se reproduzca en forma alocada. Es decir, nosotros hemos observado que en los pacientes con cáncer la célula retoma el reloj biológico natural y vuelve a morir cuando tiene que morir. Este fenómeno de muerte natural se llama apoptosis. Y una de las cualidades que tiene nuestro tratamiento justamente es inducir a la apoptosis, que es la muerte celular natural. Aparte, al activar el sistema inmunológico, si hay alguna celulita en pacientes que han tenido cáncer, que ha quedado su propio sistema inmunológico a través de los macrófagos, los lipositos T, los natural killer y la inducción a la apoptosis, justamente hacen que esa célula tumoral sea destruida por el sistema inmunológico. Se crea una vigilancia inmunológica. Doctor, la dermatomiositis, explíquenos qué es. Bueno, es una enfermedad de las denominadas idiopáticas porque no se conoce muy bien su origen. Algunos piensan que es viral, otros que hay alguna influencia genética. Pero lo importante es que tienen un común denominador, como la esclerodermia, las otras enfermedades del colágeno. Todas estas enfermedades anteriormente se llamaban enfermedades idiopáticas. Y realmente son enfermedades que tienen un origen que no se sabe bien por qué vienen, pero el tratamiento es sintomático. Es decir, se dan para evitar la agresión del sistema inmunológico hacia el propio organismo. ¿Qué se dan? Lo que habitualmente son corticoides e inmunosupresores. Nosotros creo que cubrimos ese gran hueco que hay en los inmunomoduladores con algo muy simple como el complejo antioxidante que regula la respuesta inmune sin ningún efecto lateral secundario indeseable y hacen que los pacientes evolucionen muy bien. Tenemos la oportunidad de haber tratado a esta nenita que está con nosotros hoy, acompañada por sus padres, que es un caso realmente muy interesante. Aparte, en la bibliografía, en chiquitos tan chicos, hay 26 casos publicados. Este no está publicado, pero entraría dentro de 27. Vamos a seguir la evolución. Les quiero decir que está evolucionando muy bien, pero como este es un programa informativo, vamos a hablar con los padres, vamos a ver las imágenes, vamos a ver las imágenes de cómo llegó la nena y cómo está ahora y a comentar este caso porque una cosa es un paciente adulto y otra cosa es un niño con toda la angustia que eso trae a los padres, los familiares y bueno, a los médicos tratantes, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a un corte, ¿qué le parece? Después, lo que quisiera es que ustedes puedan escribir al mail, que puedan sacarse las dudas, despejar todas las dudas, para avanzar, vamos a consultas arroba crescenti.com.ar Ya venimos, ya venimos con Isabela y sus papás. Yo soy el doctor Ernesto Crescenti y le doy la bienvenida a esta página. Voy a hablar del instituto que consta de un área de investigación y un área asistencial. En el área asistencial tenemos 18 consultorios, contamos con distintos especialistas para tratar todas las patologías, inclusive dermatólogos, pediatras, ginecólogos. Contamos con un consultorio de ginecología con tecnología de última generación. También tenemos un sector de diagnóstico por imágenes. Hay un equipo de rayos que nos sirve para hacer el seguimiento de los pacientes afectados de algunas patologías oncológicas. Un ecógrafo tridimensional y un mamógrafo. Con respecto a la investigación, hay un grupo que nos acompaña desde hace más de 20 años, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, e investigadores del CONICET. Aparte tenemos un área de anatomía patológica, con los cuales hemos descubierto los mecanismos de acción de este tratamiento, que les podría decir que está siendo casi el tratamiento ideal para una patología tan compleja como el cáncer. No solamente tenemos éxito en enfermedades oncológicas, sino en muchas enfermedades que tienen tratamiento sintomatológico para la medicina ya registrada y que viene desde hace mucho tiempo. Por eso que yo creo que si ustedes navegan en nuestra página van a encontrar soluciones para muchos problemas que hasta ahora eran insolubles. Muchas gracias. Bueno, acá estamos con la familia, Isabelita, estaupa de su mamá. Y bueno, creo que es interesante. Yo creo que pueden contar ustedes el caso. Después nosotros vamos a mostrar algunas imágenes para que vean que lo que decimos es cierto. Y que si hay alguien que padezca esto o algo similar, que sepa que hay otro tipo de tratamiento en forma complementaria o el único, depende de la evolución de la enfermedad, pero que es importante observar la evolución y cómo nos está yendo. Bueno, en principio le voy a agradecerte mucho a vos por el tratamiento de Isabela. Isabela empezó al año y medio con Dermatomicitis. Nos dijeron que era una enfermedad que no se curaba, después con muchísima medicación que le alteraba la descomponía. Y bueno, como padres investigamos vía internet, buscamos, 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 hasta que lo encontramos. Hace un año y dos meses que estamos con el tratamiento del Dr. Crescenti. Y bueno, ha evolucionado notoriamente. A nosotros como padres nos cambió la vida. Y bueno, y ella como hija y como paciente está cambiando su vida también. Con muchas expectativas que antes la verdad que no la teníamos. Así que bueno, para los padres que investiguen y que lleguen y que se acerquen, que hay una salida, que hay una salida para este caso. Bueno, vamos a mostrar algunas fotitos de Isabela cuando vino, cómo fue evolucionando, cómo está ahora. Y lo más importante es que sin recibir... Acá tenemos las fotitos de las piernas, donde observamos esos bultitos que tenía, que son acúmulos de calcio. Pasamos a la otra foto. Acá, hemos drenado esas tumoraciones que eran líquidas. Con lo que conseguimos esto, pero está evolucionando cada vez mejor. Estas son fotos anteriores. Pasemos a otra. La tercera foto. Bueno, prácticamente, esta es una de las últimas. Pero lo importante es ver las radiografías también. Donde se ven todas. ¿La podemos ver las radiografías? Acá tenemos. La del ángulo izquierdo es la primera. Fíjense qué cantidad de depósitos cálcicos que hay. La otra fue... Ahí tienen las fechas. El 29 de julio. Y la última, el 29 de octubre. Prácticamente es muy poca la cantidad de depósitos cálcicos que quedan. Y lo importante es que, desde hace un año, no está recibiendo ni corticoides, ni monosopresores, como el metrotexate, ni tampoco los medicamentos que estaba tomando para la hipertensión que tenía esta chiquita, que está con el complejo antioxidante solamente, y que realmente la evolución es muy buena. Aparte, ha recuperado la fuerza muscular, ya que esta enfermedad se caracteriza por pérdida de fuerza. La fuerza puede ser muy grave. También no solamente ataca la piel y los músculos, sino puede extenderse. Tenemos el ejemplo de una terapéutica completamente atóxica, selectiva, y que fundamentalmente actúa sobre el huésped. Por eso es que tiene un abanico terapéutico tan grande. Y yo creo que una de las cosas fundamentales también es la falta de toxicidad y de efectos secundarios. ¿Cómo te sentís, Isabelita? Bien. ¿Cómo es tu día habitualmente? ¿Qué haces? Pasé colegio. ¿Vas al colegio? Sí, sí. ¿Y jugás también? Andas mucho en bici, patines. ¿Qué más haces? ¿Andas en patines? Contale al doctor. Contame, dale. Soltate con lo que haces en el consultorio cuando venís. Dale, dale que andas en rollers también. Bueno, está un poquitito tímida, pero yo creo que es un aporte más para que, si hay alguien que lo necesite, que sepa que lo podemos ayudar. ¿La mamá quiere decir algo? Mil gracias. Yo qué puedo decir, la verdad que encontrar al doctor fue algo tan emocionante. Yo no voy a olvidar nunca cuando él me dijo mirándome a los ojos, yo voy a curar a la nena y la verdad que me lo guardo en mi corazón porque nadie me da esperanzas. Y en un momento de un tratamiento que tenía Isabela con cantidad de medicación y cosas, nosotros veíamos que no iba cambiando y la desesperación y demás. Y que te digan, bueno, hay que esperar o no se puede hacer nada, no te dicen curación, puede revertir o no. Y uno pensaba con mamá, con papá, qué va a hacer de la vida de Isabela. Y la verdad que felices, ella tiene una calidad de vida, es una vida normal, es una nena normal. Después de la cirugía, tiene el calzado normal, o sea, divina. Está bárbara, no se queja de los remedios porque siempre le caen mal, tomó un remedio, está descompuesta, está bárbara. La verdad que la vida de Isabela al doctor Crescenti, que crean que es real el tema de los tratamientos alternativos, porque la verdad que con el tratamiento básico Isabela como que no mejoró, porque es la realidad. Y bueno, por suerte encontramos al doctor a tiempo como para que ella tenga su calidad de vida y de hecho que esté sana, porque vamos camino a eso, porque la vista está en las placas, en los estudios, esto no es que uno cuenta, porque uno como mamá y papá lo vivimos. Vivimos y bueno, y acá está, a la vista están los resultados de cómo está Isabela. Así que mil gracias. No, por favor. Es una alegría que haya evolucionado así. Y seguimos investigando y nuestro máximo anhelo es poder darle solución a todas estas enfermedades que, bueno, que son escasas, que son graves para los pacientes y los familiares, pero que tal vez no tienen la dedicación de otro tipo de patologías que son mucho más extensas. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a responder las preguntas de todos los... Y muchas gracias por su presencia. No, gracias a usted. Y bueno, yo creo que esto es un granito de arena más para que si alguien está con algún problema similar, sepa que existe algún tipo de solución. Sí, más con el tipo de enfermedades que no son comunes. No son comunes. Que se acerquen, que sigan investigando. Así es, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos al corte. Yo soy el doctor Ernesto Crescenti y le doy la bienvenida a esta página. Voy a hablar del instituto que consta de un área de investigación y un área asistencial. En el área asistencial tenemos 18 consultorios. Contamos con distintos especialistas para tratar todas las patologías, inclusive dermatólogos, pediatras, ginecólogos. Contamos con un consultorio de ginecología con tecnología de última generación. También tenemos un sector de diagnóstico por imágenes. Hay un equipo de rayos que nos sirve para hacer el seguimiento de los pacientes afectados de algunas patologías oncológicas. Un ecógrafo tridimensional. Y un mamógrafo. Con respecto a la investigación, hay un grupo que nos acompaña desde hace más de 20 años, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, e investigadores del CONICET. Aparte tenemos un área de anatomía patológica, con los cuales hemos descubierto los mecanismos de acción de este tratamiento, que les podría decir que está siendo casi el tratamiento ideal para una patología tan compleja como el cáncer. No solamente tenemos éxito en enfermedades oncológicas, sino en muchas enfermedades que tienen tratamiento sintomatológico para la medicina ya registrada y que viene desde hace mucho tiempo. Por eso que yo creo que si ustedes navegan en nuestra página, van a encontrar soluciones para muchos problemas que hasta ahora eran insolubles. Muchas gracias. Bueno, doctor, emocionante el testimonio de esta nenita preciosa. Acá tenemos preguntas que han ido entrando en vivo. Así que, Lina Moreno dice, quisiera saber si en Colombia, Ciudad de Cali, hay un Instituto Crescente. Pues me urge. Si no, ¿cómo puedo hacer? No, no hay un Instituto Crescente, pero hay muchos pacientes que vienen de Colombia a buscar el tratamiento aquí. Inclusive hay un jugador de fútbol muy famoso de allá, que tenía paciencia creodermia. Creo que te vio a vos a través de la web y anda muy bien. Me escribió agradeciendo. ¿Te acordás el nombre? No me acuerdo el nombre, pero me escribió agradeciéndome y que lo está haciendo el tratamiento y que está espléndido. Igual se puede comunicar a través del mail y trataremos, si no vienen, de enviarle el complejo antioxidante a Colombia, con la historia clínica para saber qué es lo que le tenemos que dar. Acá tenemos a Mabel, que dice, quisiera saber si su medicación puede ayudar en la fibrosis retroperitoneal y diopática. También es una enfermedad rara, un caso en 200.000. Mi esposo la padece hace un año y medio y aunque el tratamiento con cortico y terapia dio buenos frutos y ha disminuido la masa, los corticoides tienen efectos colaterales. Muchísimas gracias por su atención. Soy de Chipoleti, Río Negro, cerquita de Neuquén. Bueno, en Neuquén tenemos a un médico que atiende con nuestro complejo antioxidante y con nuestra terapéutica. Y yo creo que habría que probar, ya que en la esclerodermia también hay una fibrosis y eso retrograda. Tenemos la ventaja, como dije anteriormente, de que es completamente tóxico. Y bueno, creo que... Y aparte el efecto es rápido, o sea que en 15 a 20 días nos podemos dar cuenta si funciona o no el tratamiento en esta patología. Claro que sí. Alberto Taucher dice, Mi esposa dejó la consulta anterior, ya que padezco hace más de una enfermedad rara, fibrosis retroperitoneal idiopática, tratada con corticoides. ¿Esto es lo que leímos? Es lo que leímos y lo que le contestamos recién. Porque habló la esposa y ahora hablaba él. Bueno, por eso, le digo a Alberto que o que venga a Buenos Aires o que vaya a Neuquén, después se comunica a través del mail y nuestros colaboradores le pasarán el teléfono, en la dirección del doctor que está en Neuquén y la va a atender con mucho gusto. Tranquilo, Alberto. Lucila Castillo dice, ¿Qué se podría hacer para mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer de pulmón en células pequeñas y metástasis en hígado con quimios cada 21 días? Bueno, el OAT-Cell es un cáncer muy agresivo, pero que responde muy bien a tratamiento con quimioterapia. O sea, lógicamente no se puede hacer quimioterapia toda la vida, o sea que tendría que hacer nuestro tratamiento también. Nosotros tenemos pacientes con OAT-Cell, inclusive hay un paciente, no recuerdo el apellido, pero que lo atiende mi hermano que ya hace 12 años y vino con metástasis cerebral y está espectacularmente bien. Buenísimo. Beatriz, dice, ¿se puede detener el avance de la artritis reumatoide? Sí, cómo no. Inclusive hemos tenido oportunidad también de tratar chiquitos con artritis reumatoidea que estaban postrados en la cama, no podían ni siquiera levantarse, han evolucionado muy, pero muy bien. Son todas enfermedades que están relacionadas con el sistema inmunológico, hay una autoagresión de su sistema inmunológico, en este caso hacia las articulaciones, pero que realmente tenemos muy buenos resultados. Buenísimo. Susana dice, doctor, cuando escucho ruidos muy fuertes me mareo, me revisa un otorrinolaringólogo y nada, ¿puedo tener un tumor cerebral? ¿Qué me aconseja hacer? Yo supongo que le habrán hecho alguna tomografía o alguna resonancia magnética a la señora, pero también hay problemas de acúfenos y mareos por problemas de oído, ¿no? Tendría que ver algún especialista en vértigo y, bueno, y profundizar los estudios. Gisela Mendizábal dice, hola, tengo 29 años y hace 5 me diagnosticaron urticaria crónica con riesgo de anafilaxia. Me explicaron que es una enfermedad autoinmune que se desencadena con cambios bruscos de temperatura, frío, calor o ante ciertas emociones. En la actualidad me encuentro medicada con antihistamínicos. Sin embargo, no encuentro muchas más respuestas a mi problema y me veo perjudicada en muchos aspectos de mi vida cotidiana. Me gustaría saber un poco más si tiene cura y hasta qué punto influye lo psicológico en este problema. Desde ya, muchas gracias. Bueno, acá evidentemente hay una gran liberación de histamina, hay un fenómeno alérgico. Entonces, tendríamos que verla, ver su historia clínica, ver qué tipo de medicación está tomando y ver si la podemos ayudar con nuestro tratamiento. Rosa Irmina González Díaz dice, triptorrelina, luta, midal y el ácido soledrónico. ¿Pueden curar el cáncer de próstata? Bueno, eso, el cáncer de próstata depende del estadio que tenga. Tomado a tiempo, con una cirugía, radioterapia, evoluciona muy bien. E inclusive, cuando ya también se utiliza la hormonoterapia, ya que el cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente. Pero cada paciente es un ente particular, hay que ver en qué estadio está y estudiar al paciente y la historia clínica y darle el consejo para la patología que tenga en ese momento. Mirta Garone dice, doctor, ¿qué sabe de la amiloidosis? ¿Se puede tratar? Sí, se puede tratar. Va a depender de la respuesta inmunológica que tenga el paciente. Y bueno, también es una enfermedad degenerativa que afecta la parte neurológica y bueno, tiene tratamiento, hay algunos tipos de medicamentos, pero que muchos resultados no tienen y habría que probar con nuestra terapéutica a ver si la respuesta es buena, a ver qué es lo que sucede. Elba Rosa Álvarez, doctor, ¿qué me puede decir de paragangliomas? Desde ya agradecida de cualquier información, es para una persona de Canadá. Sin más, lo saludo muy atentamente y con el respeto que se merece. Bueno, muchas gracias. Dar un consejo a pacientes que están a distancia es difícil. Me gustaría que nos envíe la historia clínica y ahí le podremos acercar un poquitito más de lo que puede llegar a ser. Claro. María Cristina Pérez, estamos con un problema de colitis ulcerosa. La que lo padece es mi madre, que apenas tiene, entre otras cosas, el tronco de la aorta muy agrandado. Motivo por el cual hoy fuimos al hospital por tercer día consecutivo, cada uno de ellos por motivos diferentes. Pero no me dan respuesta y ya tiene 81 años, ¿qué podemos hacer? Bueno, para esta patología nuestro tratamiento anda excelentemente bien. Lo hemos podido comprobar clínicamente ya que tenemos infinidad de pacientes que han evolucionado muy bien. Ha habido pacientes que tenían hasta 40 deposiciones diarias, que prácticamente le hacían la vida social imposible. Limita la vida, limita la vida social, claro. Y bueno, que están haciendo vida normal, ¿no? O sea, que cuanto antes tendría que hacer el tratamiento. Qué maravilla. Claudio Oliva. Hola, la consulta es sobre el síndrome nefrótico, ya que padezco de esta enfermedad desde los 3 años de edad. Paso por etapas buenas y malas. Los síntomas que tengo son hinchazón de párpados, dolor de las piernas y cuerpo en general. Mi organismo se siente débil, cansado y con poca resistencia al deporte. La pregunta es si hay algún tratamiento diferente al prednisolona. La prednisolona, que es un corticoide. Y si es verdad que afecta esta enfermedad a los espermatozoides para poder engendrar un hijo, estas son mis consultas. Agradecería, doctor, sus respuestas y ver si hay algún otro tratamiento. Mire, en agradecidos al doctor Crescenti está el caso de un paciente de Corrientes que también tiene síndrome nefrótico. Lo habían tratado con corticoides y con quimioterápicos. Por esa causa, bueno, lógicamente no evolucionó bien. Nos vino a ver a nosotros, comenzamos con el tratamiento, resolvió el cuadro clínico, pero luego este chico se casó, quería tener familia, hicieron las consultas pertinentes con los médicos especialistas. Le dijeron que se olvide porque por los tratamientos que había recibido estaba en una esterilidad. Y bueno, el tema es que al aumentarle la dosis de nuestro complejo antioxidante, revirtió esa esterilidad y hoy tiene un chiquito que debe tener cuatro años. O sea que sí. Así que ahí está la respuesta, ¿no? Claudio, hay esperanzas. Norma Aranda dice, me diagnosticaron cirrosis biliar primaria hace cuatro años. Continúo estable, pero me afecta mucho la vista, tengo los ojos secos. ¿Cómo se puede ayudar, doctor? Hemos tenido pacientes con cirrosis primaria que han evolucionado muy bien. El tratamiento es sencillo, tal vez hay muchos mecanismos de acción que desconocemos, pero le puedo decir a esta señora que, bueno, que la va a ayudar como para sentirse mejor. ¿A dónde vamos a llegar? No sé. Porque uno no puede decir si el paciente se va a curar o no, pero que le vamos a dar una mejor calidad de vida, seguro. Claro. Valdi Dennis dice, doctor, una señora de 74 años, después de cuatro años de una operación de las mamas, hace una semana le salen las plaquetas muy, muy bajas en un estudio. ¿Será por la quimio de hace cuatro años? Yo creo que se impone una punción medular y una consulta al hematólogo para ver si es eso o si la médula está afectada por algún otro tipo de patología. Claro. Bueno. Serafina Lanata dice, comencé el tratamiento y me siento feliz. Tengo ganas de vivir. Gracias, doctor. Ay, qué lindo. Mónica Figueroa dice, hola, doctor Crescenti, soy Mónica Figueroa. Me alegra tanto ver que hoy con su tratamiento puede seguir salvando vidas como lo hizo conmigo. Lo quiero mucho, lo admiro. Me hace inmensamente feliz tantos años de su lucha por darnos una mejor calidad de vida, que permitirnos poder seguir viviendo, abandonando esta enfermedad. Bueno, hoy tengo este resultado y lo felicito. Gracias por darme ni más ni menos que la vida. Gracias. Ah, muchas gracias. Bueno, Mónica creo que vio la evolución también de cuando empezamos en el consultorio del bañado. Y bueno, ahora estamos en corto de gallo, etcétera. Lina Marcela Moreno dice, buenas, desde Colombia, Cali. Tengo 20 años y me diagnosticaron síndrome de Devic, igual que a Silvina Manzi, paciente suya. La contacté y me dio información de ustedes. Quisiera saber si acá en Colombia hay un instituto. Pues desearía contar con ustedes. O si me pudieran mandar la historia clínica de Silvia Manzi, pues ya conté con su autorización. Muchas gracias. Esperaré ansiosamente su respuesta. Dios los bendiga. Bueno, yo creo que la historia de Silvia Manzi se la tiene que enviar Silvia Manzi, pero independientemente de eso se puede contactar con nosotros para que de algún modo pueda comenzar con el tratamiento. Ya que esta chica, Silvia Manzi, tenía esta patología y se recuperó totalmente. Más de antecedentes, que todo está bien. Nelly de Beatriz Ponce dice, hola doctor, yo quisiera saber del síndrome renal. ¿Es por causa del estrés o qué es? ¿O de qué viene? Bueno, tenemos muy pocos datos con la pregunta que nos hace, pero hay que ver qué tipo de síndrome renal tiene. Y bueno, tendría que hacer una consulta. Blanca Martínez Acosta, hola, tengo 53 años y hace unos meses me diagnosticaron artritis reumatoidea. Comencé con la medicación indicada, metrotexate, 15 miligramos, una vez por semana. Ácido fólico, prednisona de 8 miligramos y diclofenac 75 miligramos. Cuando me duele mucho, aparte de esto, ya tengo otra enfermedad en la piel, que también es autoinmune, según me dijeron, tratados con un antihistamínico por la picazón, que me provoca clovetazol. En forma externa. Ahora estoy cruzando el segundo cuadro respiratorio en un mes. Dígame, por favor, si esto es normal, ¿cuántas cosas más me esperan? Bueno, esto es lo que se da habitualmente para estas patologías, como dijimos al principio. Son tratamientos sintomáticos que atacan al síntoma, pero no a la enfermedad de base. Yo creo que la ventaja que tenemos con nuestro tratamiento es que corrige el defecto que existe en el paciente y hace que todo vuelva a la normalidad. Pero uno se siente bien. Claro, esto, por ahí el que escucha dice, ¿qué está diciendo? Está macaneando, pero no. Nuestro centro médico es un embudo donde acuden la mayoría de los pacientes que no andan bien con otros tratamientos. Yo creo que una de las misiones que tenemos al informar esto es que la gente, cuando tiene alguna patología rara, venga inmediatamente o en alguna patología común. No nos olvidemos que las circunstancias nos han llevado a tratar estas enfermedades que por ahí era cuando el paciente ya llegaba al límite. Pero si sabemos que esto también es preventivo, no hace falta llegar a un estadio muy avanzado como para poder consultarlo. Yo creo que en algún momento determinado de la evolución, esto lo va a poder manejar cualquier médico, cualquier profesional. Y ahí sí que se va la población a sentir más protegida y vamos a poder vencer mayor cantidad de enfermedades. Ojalá, doctor. Olga Móvil y Bravo dice, para el doctor Creciente y su maravilloso, amable y amoroso equipo de médicos que colaboran con él hace unos años, iba por medicamentos para mi padre, defensas para el organismo. Si alguien padece de cáncer u otra enfermedad, no duden en ir. Allí los atenderán. Gracias al doctor Martínez Comas por su amor y atención. Bueno, esta fue la última pregunta, doctor. Bueno, espero que les haya sido útil esto, reitero que esto es en vivo y vamos a seguir presentando distintas patologías. La verdad es que este fue un programa que como yo fui una de las protagonistas de una de estas enfermedades raras, me ha movilizado mucho y agradezco inmensamente que podamos brindar esta información y que con su sabiduría pueda llegar a todo el mundo y despejar todas estas dudas. Yo creo que esto es, uno a veces se encierra en el consultorio y trata de solucionar el problema a un paciente, pero de esta forma, con los medios de comunicación masiva, creo que podemos brindarle un servicio a mayor cantidad de gente. No nos olvidemos que hay mucha gente que está desesperada, pero creo que la misión es que esto se conozca y poder atajar a la enfermedad antes de que llegue a ese grado de desesperación. Ojalá yo antes, yo cuando me diagnosticaron, esto hubiera tenido esta posibilidad y no haber andado de médico en médico hasta poder encontrarlo. Justamente, por eso es una enfermedad rara, porque son de difícil diagnóstico. Por eso está muy bueno esto de la videoconferencia. Y la próxima semana vamos a tratar la esclerosis múltiple, que te emita. Los esperamos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por su atención. Gracias.